Aquí me dieron el expo, ámbar. Esencia de los árboles, lenta secreción petrificada. Chiapas comparten a capital azteca su resina fosilizada a lo largo de millones de años. El ámbar, como se le conoce, es cultura e identidad. Entre las montañas del sureste mexicano, unas 6.500 familias de Simojovel de Allende son mineros y extraen las piezas. Otros transforman a resina más resistente del mundo en esculturas y distintos adornos. El ámbar es una resina fosilizada que tiene una edad de aproximadamente 20 a 30 millones de años. Se encuentra en los cerros y en los bosques de Simojovel. Las encontramos por las minas, también tenemos mineros. Se encuentra en la profundidad de la perforación de la tierra. Lo primero que aparece son el ámbar rojo, que es muy poca. Después encontramos lo que es el ámbar amarillo. Entre ellas encontramos el ámbar verde, que es muy cotizado y es muy escasa. Al pie del Monumento a la Revolución se lleva a cabo la XXII Expo Ámbar Chiapas, donde 160 artesanos traen lo mejor de sus obras talladas, del 7 al 11 de agosto. Además de su belleza, el ámbar es buscado por sus propiedades energéticas. Entonces, el ámbar, aparte que es un lujo, también es algo curativo. Anteriormente los niños la ahumábamos con el polvito de ámbar, la pulserita de ámbar, con eso se le quitaba lo que decían el mal de ojo. Hasta hoy en día, para los niños, bebés que tienen, que están saliendo los dientes, también tienen la pulsera y lo muerden, con eso se le acaba la... Ya ve que los niños babean cuando están empezando a salir los dientitos. Entonces, es curativo para eso también, para los bebés. Los maravillosos vestigios han cruzado la frontera y son muy apreciados en lugares remotos del mundo. Sí, China es un consumidor de ámbar histórico, por las cuestiones culturales. Ha habido comercio de ámbar entre Chiapas, en este caso que es uno de los pocos productores de ámbar a nivel mundial, junto con República Dominicana y lo que sabemos del Báltico. Sí hay un intercambio comercial. El ámbar tiene distintos colores, los cuales se adquieren por la posición en las capas de la tierra, su iluminación y la cantidad de musgo o incrustaciones en la secreción de los árboles y que por siglos ha descansado en minas chiapanecas. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.